Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une, y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos, y vivir es crecer. Y para crecer necesitamos del turismo, y necesitamos un objetivo. Tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa.